Paguemos rápido y terminará rápido. Pagar no es garantía de nada. Perdóname, Verónica, pero yo llamaría. Si llamamos a la policía y todo termina mal. Por favor, no me mates, te lo suplico. Pero vayan juntando medio millón de dólares. No tengo esa cantidad. Tendría que venderlo todo. Pues véndelo. Tenía una prueba de vida y los convencieron de no llamar a la policía. Los manipularon con el miedo. Ya le vendiste el alma al diablo. Ahora lo que te conviene es quedarte en paz y esperar tu parte. Esta familia es una bomba de tiempo. Hugo, ¿algún problema? Te hacía en el club con Lupe. Estaba cansada. No me parece bien que tu padre te deje salir a estas horas. ¿Quieres que te acompañen? No. Escribe. Vero, mi amor, no estés triste ni asustada. Necesito hablar con Emilio. Le escribió una carta. Le voy a dar la dirección y la ubicación exacta para que pueda encontrar esa carta de puño y letra de Emilio. Sí. ¿Qué estás haciendo? Esto tiene una explicación, Lupe. No, no! No! ¡Pntaña, no! ¡Pja! No! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos días llevo aquí? ¿Para qué quieres saber? Pues para no volverme loco. Yo sé cuántos días llevas y también me estoy volviendo loco. Pero tú al menos sabes dónde estás. No creas. ¿Qué les hicimos mi familia y yo? ¿A quién? A ustedes. Ah. Nada. Cometieron el error de tener mucho dinero y dejar que los demás se dieran cuenta. Mientras tú tengas mucho y haya otros con nada, va a haber violencia. Pero yo trabajo para tener mucho. Haces mal. Hay que trabajar por gusto. Trabajar para que las cosas estén mejor. Para tener mucho suena mal. y al final terminas dándole la razón a los que te hicieron esto. ¿Son comunistas? No. Son más ambiciosos que tú. Pero también piensan en un mundo mejor. Es chistoso. Porque no son malas personas, pero están dispuestos a pagar el precio. ¿Y qué precio pagan ustedes? El de vivir dos vidas. La que teníamos antes y la que tenemos ahora. ¿Cómo tú? Es que no entiendo. Por más enojada que esté conmigo, ella no desaparecería así. Sí. No es de lupe hacer algo así. Lo curioso es que sus cosas no están. Se tomó su tiempo para empacar. Cuando yo me di cuenta de que no estaba, pensé que se había regresado a tu casa. Seguramente tú hablaste con ella en estos días. ¿Tienes alguna sospecha de dónde pudo haber ido? No sé, ¿con quién te dio algún indicio o algo? No. Nada. Y mira que yo le insistí que te avisara cuando se vino para acá. ¿Les molesta si hablo con Abril y con Sabrina? No sé, quizás ella les dijo algo o era algo extraño. Por favor, por favor, pregúntales lo que quieras. Gracias. Es su letra, pero le dictaron la carta. Conozco a Emilio, él no se expresa así. No hay una pizca de amor en esta carta. No hay nada de él. Al menos sabemos que está vivo, ¿no? No, no sabemos nada. Soní que había un traidor. Alguien que entregó a Emilio. Cuando estaba por verle la cara sonó el teléfono. Diga. ¿Para qué? 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 Puede ser que la tía Lupe se cansó del tío Hugo y se fue por ahí a ver si agarraba algo mejorcito. No vuelves a hablar así. Te tumbo los dientes. Ay, tampoco sería la primera vez que pasa algo así. A las mujeres un te las vuelve locas. Ya, no nos estés faltando el respeto. Estamos preocupados en serio, no es broma. Hugo. Hola. Hola. Me quedé pensando. ¿Por qué no contactar al banco para rastrear los movimientos de la tarjeta de crédito? Sí, eso voy a hacer. Oye, tío, cuenta con nosotros para lo que sea, ¿eh? Si quieres, yo te llevo a recorrer los hoteles de la ciudad. Pienso que la tía se pudo haber cansado de compartir el baño con nosotros. Sobre todo con Andrés, que comió muchísimo en la fiesta. Ay, cállate, chistosito. Ojalá sea eso, ¿eh? Tío, ¿cómo te puedo ayudar? No, no, tranquilo, nada. Eh, si yo voy a necesitar algo, yo les aviso. Gracias por el apoyo. Hombre, no digas eso. Vamos, te acompaño. Hermanos, nos hemos reunido aquí para festejar esta sagrada misa a pedido de mi querida familia Espinosa. recordando al amado Gael, perdido de tan trágico suceso de odio y codicia. El hombre, cuando se deja ganar por su parte animal, se convierte sin más en un depredador sediento de sangre. Una sombra alimentada de sombra. Dios es el máximo y único justiciero. Y en este momento está junto a Gael. Está junto a su familia. Y también con mi querida Paula, a quien yo esperaba junto a Gael en este altar para que derramara lágrimas de felicidad. Y ahora solo derrama lágrimas de dolor. Pero no hay odio en su corazón, ¿no? Y no debe haber odio en el corazón de ninguno de nosotros. Ojo por ojo. Muerte de los asesinos de Gael. Justicia. Lo siento mucho. Era un gran tipo lo que necesitan con mi papá, conmigo. Gracias por venir. Qué pena. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Gracias. Me parece una ironía matar a alguien porque mató. Pero si yo fuera la madre de Gael, no sé qué es lo que haría. O sea, entiendo que estén dedicando su vida a encontrarlos y a torturarlos. ¿Están dedicando su vida a eso? No paran de investigar. Porque además pagaron el rescate, ¿entiendes? ¿Sabes lo que es que te maten un hijo? No. O tu hermano. No lo sé. ¿Tú sí lo sabes? Bueno, me lo puedo imaginar. ¿Cómo seguir después? Me quiero ir. Sí. Vamos. ¿Me puedes esperar un momento afuera, por favor? ¿Cuándo te puedo ver? ¿Cuándo te puedo ver? Pues, no sé. Tú andas con Manuela. Sí, pero creo que nos tenemos que ver y hablar. ¿De qué quieres hablar? De la vida. De la vida. No sé. No sé. No sé. Gracias.